hola chicos como esta miño? digo besame que bueno ayer lo vi en los cuatro fantásticos de la película pero estrenarán no vi piti 4 pero que me cargue de asusté así que no vi piti 4 como cuatro bueno los cuatro fantásticos digo porque así como de hoy no 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 puede ser los cuatro fantásticos que me asusté todavía pero me imaginé y en los cuatro fantásticos me asusté todo el día de Disney de Tony Stark de Iron Man recuerdan Iron Man de Tony Stark que comentó y el recuerdo de Iron Man de Tony Stark que le dijo a los cuatro fantásticos de el 2024 dijo así así que me quedé de asustado así como cara pero me asusté me asusté de todo el día uy no puede ser no puede ser y yo le dije que lo digo y 2024 de los cuatro fantásticos uy híjole no puede ser dejame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like súper segura tuve críticos tuve que de youtube tuve que de asusté bueno youtube te veo te veo mañana bye